Bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos en el programa especial sobre las PASO Guaymallén 2019. Bueno, desde Giramundo TV hemos invitado diferentes bloques para que puedan expresar sus propuestas. En este caso estamos trabajando en la conducción Silvana, Ricardo en las cámaras, Lucas y Gabriela también, Gustavo en el sonido. Y, bueno, vamos a arrancar con nuestro primer partido, La Protectora. Bueno, estamos con Lizy Rodríguez, ella es actual concejal de Guaymallén y con Alexis Rodríguez, candidato a primer concejal también del departamento. Y además es profe y, bueno, hemos compartido otros espacios. Bueno, gracias por venir y la cámara toda de ustedes. Todo nuestro. Bueno, primero que nada, buenos días a toda la audiencia. Muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio y permitirnos que nos conozcan y contarles cuáles son nuestras propuestas. Mi nombre es Lizy Rodríguez, tengo 35 años. Actualmente soy concejal del departamento de Guaymallén. Bueno, mi trabajo empezó en Protectora ONG, hace 14 años que yo estoy, que trabajaba en la asociación. Nuestro eje siempre fue la defensa de los usuarios y consumidores. Trabajamos mucho trabajo social, mucho territorio en lo que fue educación a los consumidores, sobre sus derechos. Se presentaron medidas de amparo para lograr frenar los aumentos de las tarifas de gas, de electricidad y demás. Como vimos que por ahí no podíamos avanzar demasiado, decidimos involucrarnos en política porque consideramos que la política es la única herramienta transformadora de la sociedad y para además hacer escuchar la voz de los ciudadanos, que creo que hoy en día no se está teniendo en cuenta. Participamos de las elecciones y salí electa concejal. Así que bueno, después de un trabajo de un año que venimos trabajando en el municipio, decidí presentarme y enfrentar este enorme desafío, que es presentarme como precandidata para intendente del departamento. Voy a ser creo que la primer mujer que voy a ser intendenta del departamento. Así que bueno, nada, pido que nos acompañen, confianza, que confíen y que se unan. Creo que para que esta grieta desaparezca, lo único que necesitamos es unirnos como sociedad y ir todos por el mismo camino. Tengo un gran equipo que me acompaña, sinceramente, con mucha convicción básicamente y con mucho trabajo social que es lo que venimos realizando. Bueno, buen día para toda la audiencia. Soy Alexis Rodríguez. Aparte de compartir el apellido, que no somos familiares, compartimos un gran espacio político. Realmente pensando en el ciudadano común, el ciudadano de a pie. Nuestra línea es la defensa del consumidor. Nos interesa que todo ciudadano y todo el vecino se sienta representado. Por eso mismo nos involucramos en política. Yo soy profe, docente, tengo tres escuelas, tanto de gestión estatal como privada y conozco bastante la realidad de los chicos, ya que algunas de las escuelas son un tanto marginadas, por así decirlo, socialmente. Entonces, bueno, ahí trabajando mucho con ellos. Y bueno, esto de la política también, toda una transformación. Como decía Lissi, acá la representante intendente, la idea de Protectora es meternos un poquito más. Nosotros desde la ONG decíamos, bueno, demos un paso más para meternos en política y transformar realmente la sociedad. Sabemos que la política es la única herramienta de cambio, entonces por eso estamos acá, por eso queremos involucrarnos. Entonces, a disposición realmente de toda la gente. Tenemos muchas ideas, muchas ganas. Llevamos a Lissi, una mujer comprometida, una mujer que tiene todo lo que un partido debería tener, así que confiamos en ella y creemos que puede representar de la mejor manera a los mendocinos y sobre todo a los guaymallinos. Bueno, vamos a meter alguna pregunta. Sí, sí. Tenemos un tiempito. Quería, bueno, saber si ustedes pueden contarnos cómo pueden, desde el municipio, trabajar sobre el tema de tarifas, que es algo que como ciudadanos y ciudadanas nos preocupa un montón, bueno, incluso acá en el canal nos cuesta pagar las tarifas, sabiendo que la gestión, digamos, de los servicios la tiene la provincia. Bueno, ¿cómo ustedes harían ahí para solicitar la baja de las tarifas? Bueno, la idea es trabajar en conjunto con nuestro gobernador, José Luis Ramón, para que las empresas dejen de ser un bien de mercado. Consideramos que los servicios públicos tienen que ser servicios que los brinde el Estado, o sea, porque son servicios básicos para que las personas tengamos una vida digna. Me refiero a lo que es transporte, a lo que es gas, electricidad, agua y saneamiento. Son los servicios básicos que necesitamos para nosotros desarrollar la vida diaria. Entonces, consideramos que el Estado debe ser garante de estos servicios para que todos tengamos una vida digna, para que todos tengamos igualdad de oportunidades. La idea es trabajar junto con la provincia, como vos lo decís, o sea, desde el municipio no se puede intervenir en lo que es tarifas, pero sí trabajarlos en conjunto con la provincia, y desde el municipio lograr que funcionen órganos de control, que se controlen realmente a las empresas que brindan estos servicios para que no sea, como lo digo, un bien de mercado donde las empresas están haciendo millonarias, sino para que se preste un servicio como corresponde a todos los vecinos de Guaymallé. Un ejemplo claro, Silvana, de esto es el tema de garrafas. Que por ahí hay tantos precios que a la gente le llega en un barrio, lo compran en un precio, en el otro barrio en otro precio, entonces nadie está controlando eso. Nuestro compromiso va a ser en eso, justamente controlar que cada vecino pueda acceder de forma correcta, de forma donde ellos realmente desde su bolsillo puedan comprar. Entonces el compromiso está en eso, en poder controlar. Bueno, les agradecemos por haber venido, cuando quieran el canal está abierto, acá en el municipio de Guaymallé, y a veces llegamos a algunos otros, y bueno, lo compartiremos también en caso de que pasen las PASO para las elecciones municipales finales. Saludamos a todos y nos vemos en el próximo bloque con otro partido. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias.